Música Vale chicos, no se si me veis, pero ¡Buenos días chicos! Y bienvenidos a un nuevo vlog más En este caso me estoy terminando de asear He hecho un poco de colonia Un poco de ácido silicílico Para Los granos Y Hoy es lunes Y mirad que coincidencia que Hoy no estamos yendo al autobús Os cuento por qué Hoy es Día 5, mañana es día 6 Esto no suele pasar mucho aquí en Finlandia Pero es que mañana es el día de la Independencia Y ahora os sigo contando Ay por Dios que oscuridad Vamos a encender aquí las luces Y os sigo explicando A ver Aquí en Finlandia Mañana es el día de la independencia Entonces mañana No habría clase O sea, el día 6 nunca hay clase Y Pues Normalmente es sólo ese día el que no hay clase ¿Vale? El resto de días sí que hay clase Pero este año Ha dado la casualidad De que caen martes Y Aquí en Finlandia Hay una cierta cantidad de días Que tiene que haber al año De días laborales Entonces Este año Este año ha dado la casualidad De que Saltaba un día O sea, sobraba un día Así que Han puesto que este día Hoy lunes Sea libre Y digamos que es Puente para los españoles O sea, es para todos los finlandeses Pero para los españoles Esto se llama puente Porque así lo llamamos nosotros en España Y Mirad Os enseño mi outfit de hoy Una Una camiseta básica Marroncita Una camisa que me compré En La tienda de segunda mano Así blanca Y unos joggers Beige Y ahora Pues he estado editando toda la mañana Son las 2 de la tarde Por cierto Ya se está haciendo de noche Porque Porque es invierno, chicos Y Aquí en Finlandia Pues El En invierno Pues Se hace de noche A estas horas Así que Pues eso Ahora iba yo a preparar la comida Ay, ¿para qué subo? ¿Para qué subo entonces? Y Eso A ver qué preparo para comer Porque mis padres están trabajando A ver qué encontramos por aquí Ahora os cuento que Que he preparado He llegado a la conclusión De que todavía nadie tiene hambre Así que voy a ordenar Mi habitación A ver, tengo aquí una velita puesta Que todavía nadie tiene hambre Así que ¿para qué voy a cocinar todavía Si nadie tiene hambre? A ver chicos, mirad Estaba recogiendo ¿Os acordáis el otro día Que había perdido yo Mi ojo de tigre? Estaba en este bolsillo Ya sabía que yo Que estaba en algún bolsillo De alguna camisa Vale chicos Al final he hecho salchichas Con macarrones Mirad Eso Algo fácil Bueno chicos Buenos días Estamos a martes Ya el último día Del puente de diciembre Y mirad Lo nevado que está todo O sea ¿Os acordáis que la semana pasada Limpié todo esto? Pues mirad Otra vez está lleno de nieve Ahora salió Porque hay que quitar la nieve El camino Que el coche se ha quedado ahí atascado Así que mirad Os voy a enseñar cómo está Es que mirad Hay muchísima nieve O sea Mirad que mis botas son altas Pues Pues eso Mirad cómo está el manzano Ya cuesta andar bastante Por la nieve Mirad cómo está el manzano Bueno pues ya está listo Ya hemos quitado toda la nieve Del caminito Madre mía Ahora voy a dar un paseo Porque hace días Que no voy a A los boscos Y voy a caminar Tranquilamente Bueno meses diría yo Porque es que Desde que Nos venimos a esta casa No es que no tenía tiempo Así que Vamos a Explorar un poquito Nos vamos a meter por ahí Y A ver Que nos encontramos Wow Mirad dónde me estoy metiendo Mirad qué chulo Parece que estamos entrando A Narnia Wow Por ahí va a pasar ahora Un coche Por ahí sobre nuestra casa Oh mirad Está todo lleno de arbolitos De navidad Qué bonito Mirad chicos Cosas como estas Hay un montón Que tiras aquí Y Nieva De esos Hay un montón Por aquí Pero mirad qué chulo El camino que he descubierto O sea No es un camino Muy cómodo Pero Está chulo Muy nevadito Muy Winter Wonderland Es que hay muchísima nieve Mirad qué guay Los pinos por ahí Mirad qué chulos Por aquí Hay cables Mirad esto de aquí Que hay como Un escalón por aquí Es un río Que mirad Se ha congelado Y Creo que va a ser más fácil Andar por aquí Porque no va a ser No va a haber tantas Tantas plantas Como por el Camino real Las huellas de conejito Oye Qué navideño Está haciendo este vlog Más Mirad ahí se ve Toda la nieve que hay A ver Si os hago zoom ¿Lo veis? Que al fondo Está el hielo Y El bulto de nieve Pues esto de la nieve Que hay Aquí estoy un poco difícil Uy Qué resbala Chaval Ay por dios Ay Me he empapado de nieve A ver Está donde nos lleva Esto Esto Ya está empezando a anochecer Así que vamos a darnos prisa Porque aquí no hay No hay ni una farola Esto es muy salvaje Uy Uy Qué borroso se ve Por dios Tengo acá Una ¿Sabes lo que ha dicho? Es de De Es derecho O sea Es Zurdo Pero Ah no Es diestro Pero Pero La ha tirado con la izquierda A ver que Acabamos de comer una pasta Como Macarrones Que te como Con Atún y tomate Y ahora estamos viendo el fútbol De España Contra Marruecos A ver qué tan nos va Falta Del Marruecos A nosotros No nos suele gustar el fútbol A mí sí Nos gusta cada cuatro años Cuando juega Espanita En el Mundial O sea Eso Sí No tenemos ni idea de fútbol ¿Vale? Buenos días Estamos a ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles Hoy hemos vuelto al cole Me no llevo aquí la mochila Que acabo de De bajarme del autobús Mirad Son las dos y media Y ya está anochecer Vamos a mirar Está ya casi de noche Y apenas son las diez O sea Las dos y media Bueno Es lo que toca Lo que toca vivir aquí En Finlandia Que sale a las dos y media Del instituto Y Ya es de noche Casi de noche A mirar Pues aquí el otro día El El arbolito este Mirad Que chulo queda Aquí en la entrada Mira chicos Estamos en el coche Porque no me ha dado tiempo Ni estar cinco minutos en casa Que hemos tenido que salir Que me había llegado Un paquete del H&M Ahora os enseño Que me he pedido Así que eso Estamos en casa Así que Vamos a abrir Un paquetito A ver Te voy por aquí Me han pedido Un par de pantalones Estas han sido ofertas Me costaron creo que Siete euros cada uno Está bien pegado Está bien pegado Ahí vienen los dos A ver El primero Es este Que lo leía Súper Súper ponible Voy a ver Si he puesto bien La talla Un pantaloncito blanco Voy a abrir primero Aquí No sé si me va a quedar bien Lo veo como un pequeño Pantalon así blanco Es así un pantalon como vaquero Pero Súper ponible File total Chicos Esto me queda más grande O sea Lo tengo así súper sobio O sea Realmente me quedaría Así Y es que me queda Enorme Así que Esto O lo des cambio O lo devuelvo Porque va a ir Ahora hemos venido A hacer la compra aquí Que En el río He vuelto a empaquetar Las cosas que me pedí Porque todo me quedaba El pantalon blanco No me cerraba Y el pantalon Otro Ya habéis visto Que quedaba horrible Súper grande Así que Hemos venido a Prisma Que hemos comprado Velas De estas Blancas Rojas Una revista Y luces para el árbol Ahora he venido a correos A devolver el paquete Bueno chicos Y hemos comprado Estas luces de navidad Que las vamos a poner Ahora desde el árbol Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una actividad pensada bastante chula. Vamos a ver si está en el calentario de alfiento. A ver dónde está, día 8. Que no hay chucha. Ah, todavía no. Pues hay que ponerlo. Ahora hay que ponerlo. Bueno chicos, os cuento la actividad que quería hacer yo hoy. Quería hacer la casita de jengibre, que ya sabéis que yo estaba haciendo los planos y eso para hacer la casa donde estábamos viviendo ahora. Pero en casita de jengibre. Bueno, resultado de la casita. Me rindo. O sea, no sabéis lo difícil que es. A ver si algún día lo intentamos de nuevo porque desde luego que hoy no ha salido nada bien. Bueno chicos, ya nos vamos a dormir porque os voy a enseñar que no sé qué día será hoy. Porque hoy es día 8 de diciembre. No creo que sea ninguna fiesta ni nada así especial. Y es que en el calentario de alfiento este de hecho que la tenía gigante. Me ha tocado este. O sea, es que es enorme. Os voy a enseñar como es normalmente. Normalmente es algo así. Pero... ¿Veis la diferencia? O sea, es enorme. Así que nada. Nos vemos mañana. Uy chicos, mirad lo de noche que es ahora. O sea, se ve por ahí la luna y por ahí viene ya el autobús. Ahora que lo vais a ver. Y me estamos viendo. Hay una mujer que está ahí sentada. Ahí en la casa. Qué fuerte. Bueno chicos, a ver. Qué mal me veo. A ver, los pelos así. Así. Así mismo. Bueno, que hoy es sábado. Oye no grabé, me parece que nada. Pero bueno, estoy aquí. Cogiendo leña de la cabañesa porque hace falta para casa. Y he estado quitando nieve y eso. Son las... Me parece que serán las 2 de la tarde o así. Ya se está anocheciendo. Y hoy es sábado. Hoy he podido dormir hasta tarde. Y pues aquí estamos. Tengo que llevar 3 carretillas como esta. Y pues eso. A ver qué hacemos hoy. Chicos, he abierto hoy el calendario de aviento de ayer y hoy. Que me ha tocado. Ayer tocó este. Y... Este de aquí. Y mirad. Ayer ya conseguí los rotuladores para escribir en la pizarra. Y mirad. Y mirad. Pues estoy aquí. El calendario de la semana que viene. Y los esconden mis chocolates porque hay alguien que se los está comiendo. Así que los estoy escondiendo aquí. En mi armario. Nadie se dé cuenta. Y... Pues eso. Buenos días. Estamos a... Domingo. Y ya se acaba de viajar el último día del vlog. Y mirad. He venido aquí afuera a dar un paseito. Aquí al jardincito. Que hoy ha bajado bastante las temperaturas. Hace menos 16 grados. Y... Son la una de la tarde. Y ya está empezando. Ah, bueno. Ya se ha puesto el sol. Bueno. No sale el sol. Sino que ya. Es... Ha empezado a anochecer. Mirad que de nieve hay. Estoy aquí hundiendo. Y... Pues eso. Mirad como está hoy aquí en el paisajito. Así. O sea, súper... Invernal y súper navideño. Ayer en la noche vimos una peli que estaba súper chula. Oye. ¿Y estas huellas? ¿Qué son estas huellas? Ah, miren. Son de reno. Ah, sí. Los que vimos el otro día. Por aquí habrán pasado. Pero esas son bastante recientes, eh. Mirad. Mirad que chulo todo. He venido aquí al lago. Aunque no os lo parezca, debajo de toda esta nieve hay una pista de patinaje. Qué bueno que tenemos que volver a limpiarla porque ha vuelto a nevar. Y ahora lo que voy a hacer es pues andar por aquí tranquilamente por el lago. Por la orilla obviamente porque por el centro es peligroso. Pero por aquí por la orilla no hay ningún peligro. Bueno chicos, vamos a comer pasta con albóndigas y queso y tomate. Madre mía lo que me ha costado hacer esto. Es que he experimentado mucho con la comida. Pero allí es que hay cuatro o tres platos ahora. Yo qué sé. Yo es que flipo con vosotros, eh. Qué sustra... Chicos, aquí estamos que ha empezado Eurovisión Junior. Yo con mi carrito. Ah, esa es la de Italia. Ah, son diferentes cantantes, ¿no? De otros países. Ah, que no va a salir mi Carlos. A ver, ¿sale Carlos? No, ese es el de Francia. Carlos propio. El de Francia, pero era algo. No. No, esas dos no sé quién es. Se me son solo algunos. Algunos cantantes. Pero no sale Carlos. Mi también no me quería decir. No, es que está muy lejos. Vamos, chicos, que empieza. Vamos, Carlos. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Ay, venga, Carlitos. Tú puedes, venga. Ay, tu chula. Si queréis ver la actuación la podéis buscar en YouTube, ¿vale? Yo ahora os voy a cortar porque... Para que vayáis a ver la actuación a YouTube. Porque está bastante chula, ¿eh? No, da igual. Lo voy a cortar ahora, ¿vale? Mirad, 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 mirad. Venga, vamos. Que empieza, señorita. Wow, chicos, acabamos de flipar con la actuación. O sea, ganaremos este año, no sé. Porque me ha gustado mucho Holanda, pero bueno. A ver, ¿qué van a dar los 12 puntos, eh? Porque se ven así las luces. A ver, los 12 puntos, empieza. Por Dios, ay, qué nervios. Ay, qué nervios. A ver. A ver. España. 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 No, no. A ver. A ver. ¿Cómo? ¿A Francia? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Le ha dado los 12 puntos a Francia? A ver, a quién se los da Polonia, a ver. Venga. A ver, a ver. Bueno, ahora os enseño ya mi reacción al ganador. Ivana decía al ganador. ¿Va a ganar? España no va a ganar, eso sí, claro. ¿Qué, qué, 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 qué. 80 puntos. Point, point. A ver. 80. Ganador. ¿Cómo? No, no, no. Bueno, pero hemos quedado séptimo. Séptimos. Que tampoco está mal. Francia está comprado clarísimo, vaya. España te quiero. No. Carlos, lo has hecho genial. Muy bien, muy bien. Tú no, tú no, tú no has dado efecto. Fuera, fuera. Lo has hecho genial. Fuera. ¿Qué no eres tanto? No, no, no. 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 Gracias por ver el video.